Nacho Nacho, cuando llegues a tu pueblo, dale siempre lo mejor Tu, te identificas con la gente con el trabajador Nacho, por un mañana, que obtengamos una vida mejor Nacho, todo naranja te reclama, tu eres el indicador Tu eres nuestra esperanza Y Nacho sí, otro no, Nacho sí sabe trabajar Nacho sí, otro no, naranja te necesita hombre Vamos con secar, tienes que ser Nacho sí, otro no, Nacho sí sabe trabajar Nacho sí, otro no, naranja te necesita hombre Vamos concejal, tienes que ser Es ahora o nunca naranja, este 24 de marzo, vota todos listas 223, Quítalo Peláez, alcalde, ingeniero Manuel Nacho Madán, tercer concejal Leticia Riera, concejal eterna, al rescate de Naranjal